y qué onda colector pues bueno el día de hoy traemos otra excelente revisión y pues bueno esta va a ser una revisión de cinco partes porque cinco partes porque son muchas figuras que vienen dentro de esta hermosa caja y pues bueno le queremos dar su pues como que su espacio a cada una de ellas en otros canales vi que las revisaron en conjunto en otros canales las revisaron pues por separado y yo siento que como que una manera de pues de darle su lugar a estas bellas figuras por el gran trabajo que se tiene realizado pues yo siento que es puedes hacerlo de uno y pues bueno se trata nada más nada más ni nada menos que de esta excelente giro box como le dicen muchos no de estos y que pues se trata de esta cajita pues bueno aquí podemos ver que dice esto es present y dice de clásica el miter super giro super giro box 16 pues prácticamente pues aquí son figuras de escala 16 estilos el tamaño de los votos y pues nos presentan a los powerbenders aquí vemos esto de lado aquí vemos que dice esto es lo mismo por aquí aquí vuelve a decir lo mismo que hemos visto y en la parte frontal pues es donde viene como que el detalle más padre de esta cajita pues bueno esta cajita como pueden ver pues nos trae este excelente arte me gustó mucho está sencillo pero pues bueno y se trata de esta cajita nos trae aquí pues a los cinco principales protagonistas el rojo el rosado el azul el amarillo y el negro los cinco principales rangers de la primera temporada de la segunda y que posteriormente llegaron hasta la tercera y pues bueno aquí están ellos no el red ranger el ranger la pink ranger la yellow ranger y el black ranger aquí ellos no pueden poner pago de ingresos porque recuerden que esta es una marca alternativa independiente que no tienen licencia para eso tipo de cuestiones pero que sí supo manejar eso de blue giro todo ese tipo de detalles para que la casa estéticamente vamos a proceder a cortar el vídeo para evitar obviamente no y bueno ahorita vamos a regresar para que ustedes vean la cajita y pues bueno ya volvimos y aquí está retiramos pues el cobre la cajita la tapa de la caja pues tenemos este hermoso cover que pues que protege la caja no está muy padre la vez que me gusta y se ve como algún póster de película de esos que normalmente se ven como las caras de los personales donde vemos aquí algo el ranger al blue ranger a la yellow ranger al black ranger y a la pink y tal vez a lo mejor en este orden nos vayamos revisando o no sé igual es uno de aquí uno de aquí y así hasta que lleguemos aquí vemos que dice clásicas mighty super giro dice super giro boxe de unos seis super giro si la marca de esto es no el logotipo vamos a retirar el cover para que ustedes puedan volver y lo tenemos pues por aquí como pueden ver pues vemos el logo de esto es muy bonito muy bien representado pero pues esto no lo vamos a revisar hasta que revisemos al primer ranger ahí es donde lo vamos a ir revisando o al final no lo siguen por aquí y vemos que pues aquí viene esta bonita cajas bien acomodadas donde podemos ver a los cinco el rojo el amarillo azul negro y él y el rosado prácticamente pues no respeta tanto mucho este más que pues por algunos detalles no el rojo sí pero el amarillo y el azul están intercambiados no y pues lo viene de estos dos no tendríamos que cambiar el orden para que pues para que tuvieran coincidir y busquen como aparece pues ahí ahora sí coinciden ahí está justo como lo vemos en la cajita esta para que se vean no digan que no hubo orden igual puede ser que yo los haya revuelto porque esto ya los había yo abierto para revisarlos entonces puede ser que que saquen las cajas puede ser que igual mismo haya cambiado orden pero pues bueno aquí vemos las cinco cajas y vemos que pues son lo que son los símbolos de los pavos de ellas los colores blanco con su respectivo color que contienen el pecho ¿no? igualmente lo único que viene en color negro pues siento que es este que yo siento que lo hubieran podido poner en color blanco y no pasaba absolutamente nada pero pues bueno quisieron hacerlo un poquito diferente y pues bueno en este unboxing les voy a mostrar rápidamente las cajitas pero no vamos a revisar todos los rangers vamos a irnos solamente con uno y así ya está pues hasta ir acabando ¿no? este va a ser el primero de cinco que vamos a estar haciendo por eso no les estoy mostrando que no tienen la caja de detalle aunque tampoco tienen una caja de super arte ¿no? se ven bonitas pero pues no traen como mucho diseño entonces son sencillas pero bonitas en esta ocasión pues nos vamos a ocupar y ahorita vamos a proceder a sacarlo de la bolsita y pues bueno ya aquí ya hemos retirado la bolsa ya quitamos todo aquí de la mesa para poder pues continuar y como les dije van a ser cinco revisiones esta semana ya revisamos al White Ranger que no viene con este set pero que si es de esta línea de hecho él dice C la caja en general dice 00 pero cada Ranger dice 01, 02 el White Ranger era uno de esos no me acuerdo si era 06 o era 07 algo así el caso es que pues dice serie A ¿no? porque todos son de esta primera línea de esta primera generación de Rangers ¿no? prácticamente la caja es igual a la del pues a la del White Ranger solo que la del White Ranger pues era como gris prácticamente y tenía pues los cuadritos ¿no? como que tenía todo esto ahí digamos que no tenía como que el símbolo o algo así solamente era como gris y tenía este prácticamente pues esta caja es igual vemos que es de color totalmente roja aquí vemos el logo de Ace Toys el logotipo de los Power Rangers vemos que dice de clásica Mighty Super Hero 01 y dice Red Hero 16 vemos que por aquí dice lo mismo por aquí también y por atrás la caja pues es completamente negra ¿no? son todas las cajas son de lados estamos en espera de que nos llegue pues el Green Ranger y a ver si consigo los otros dos el del Red Dragon Shield y el Black Dragon Shield son todos los que salieron de esta como les mostré aquí la armación pues el instructivo es este mismo que se repite en cada una de las líneas y pues todas vienen con su esponjita para que se protejan aquí vemos a este esta figuroncita vean que padre esta figurilla y pues igual que viene igual que el White Ranger normalmente vienen los accesorios acomodados viene la figura y la verdad es que el color rojo está muy muy genial a mí particularmente me encantó y pues bueno desgraciadamente esas piezas ya subieron mucho su costo y no las venden por separado prácticamente ahora la caja está como en unos 30 mil pesos en precios mexicanos entonces prácticamente es súper difícil de conseguir son como está como en mil le habíamos agarto a la cheque y está como en mil veintinueve dólares creo que son como 30 mil pesos algo así entonces prácticamente es muy difícil de conseguir muchos están esperando los de Tricero porque pues como está en la preventa que también tengo pagada ya esa preventa entonces prácticamente cuando lleguen los Triceros también vamos a estar organizando aquí en este su canal Toys Gallery recuerden que acá tenemos de todo aquí somos un canal como dicen multiversal como dicen de Marvel acá tenemos de todos los universos de todas las marcas de todas las franquicias de todos los tamaños así que pues bueno amiguitos hay de todo por aquí y aquí no les cobramos un peso como en otros canales que tienen hasta patrocinios y aún así les cobran ahí para que les dejen ver sus videos entonces ahí como que tómenlo en cuenta que canales valen la pena ir apoyando entonces miren que padre esta figura pues bueno vamos a proceder a sacar sus accesorios para eso aquí trae la espada de Renjo que está hecha en un plástico bastante bonito de hecho pincha esta punta pincha si ya a ver a ver a ver a ver están bien puntuosos y cae en su pie o en su hermano despincha ven que padre está el escurrido a ver está muy bien hecho fuera estado padre que sea de metal trae pues su su pistola no sé cómo se llamaban estos en la serie no lo recuerdo pero aquí viene en la posición en la que la puede guardar dentro del cinto o sea no está armada y esto se zafaba y los puedo guardar para que sostenga la espada y aquí trae la otra que es esta misma pero pues ya dividida para poder usarse y listo para disparar este es un detalle muy padre que hayan pensado como que en traer ambas versiones para que pues tú tú puedas elegir a mí me gusta más la espada obviamente porque sería más padre como dicen las las armas todos los Power Rangers las tienen iguales en cambio las armas pues son diferentes esta mano que es para sostener la espada trae esta igual que es como para pelear que esta igual la tiene igual que realmente en las manos si como que le podearon porque siento que son como las mismas igual es para sostener la espada pero de la otra entonces ahí siento que en este detalle de las armas pues si de las manos si le podearon un poco bueno yo he esperado más como que más manos como de combate como no sé algo así pero bueno ya veremos a ver Trisero que nos va a ofrecer esas están bien yo espero que cuyan de Trisero pues todo lo que traen estas pues nos nos supere lo que nos ha dado la figura pues bueno es una figura con un cuerpo estilo o toys o no 6 que está rellenito porque en algunas partes tiene relleno para que no se marque como que el cuerpo plástico pues prácticamente pues es un cuerpo así es una malla una malla muy bonita una malla de un color muy vibrante igual que las botas todo esto es esculpido está esculpido y está pintado no es vinipiel ni nada cosa que se agradece de hecho esto igual es como un plastiquito pues prácticamente se agradece que no sea vinipiel para que no se vaya a estar pues pelando esto ya ven que luego la vinipiel tiende a estar pelando el cinturón pues vean está esculpido igual también tiene que esto es plástico y esto igual es puesta vean el pecho esto brilla tiene un buen acabado miren brilla el ojo está muy vibrante los guantes igual esto está esculpido y pintado la parte de atrás igual es que brilla bonito y el casco está totalmente esculpido no sé si esté pintado en el plástico este o el plástico original sea este rojo la base y todo este pintado lo demás o esto ya ha estado armado por por partes realmente como que no hay manera de saberlo esto sí seguro está pintado esto también puede ser no lo sé no pareciera pareciera como que son piezas unidas pero pues bueno eso no se podía saber el caso es que el detalle del casco miren que bonito está se ve muy genial de Jason el Red Ranger y que pues fue el primer líder de los Power Rangers y el primer Red Ranger que nosotros vimos aquí en América recuerden que este show está basado en el Suranger de Japón así que ahí sí ya habían salido otros Red Rangers mientras que aquí es el primero que vemos el zapatito igual tiene ese detalle vean las articulaciones pues bueno es como el White Ranger realmente no puedes estirar mucho porque la tela no estira tanto entonces si no pues se lleva la tela ¿no? de aquí pues puedes doblar la mano puede girar la articulación de aquí la cabeza igual pues la pueden rotar totalmente aquí ¿ya? obviamente si la rotan mucho pues igual esto se puede girar pero pues no es necesario es esto la mano pues igual se puede estirar ¿sí? de aquí del torso pues puede inclinarse así un poquito para atrás la pierna pues puede levantarse así y la bodilla pues la puede flexionar así realmente no hay como mucho pues mucho que hacer con estas figuras porque el tipo de tela pues igual lo limita aunque voy a comentar no son figuras para sacarlas articulando tanto porque realmente son figuras pues de un manejo un poquito más delicadas ¿no? realmente como para mucha pose dinámica pues es más como una una lighting collection como una SH Figuarts que la verdad en que está también saliendo en Figuarts más que de estas ¿no? entonces realmente es un acierto pues a tener en cuenta que pues no son figuras para estar manipulando tan bruscamente ¿no? entonces prácticamente pues es bueno saber ese detalle y pues cuidar estas figuritas ¿no? porque usualmente las 3-0 no se pueden tan bien o que tan mal vayan a salir hasta que no las veamos ya en prototipos que nos empiecen a mostrar como figuras con más imágenes con más detalle pues no podemos saberlo al 100% por ahora son los amigos que salieron en las tiendas que hicieron sus preventas pero pues no no hay más detalle ¿no? esta figura lo único que se le hubiera agradecido a esta marca pues es que hubiera traído una base ¿no? realmente no trae base yo tengo ahí unas bases genéricas que he comprado porque siempre compro bases genéricas tanto de figuards como de o toys de hecho igual hay unas de metal para las neca de 1-4 entonces siempre me gusta tener como que bases ¿no? porque pues sirven para todo hay figuras que de repente no traen hay figuras que de repente no traen y hay figuras que así como lo necesitan igual hay otras que no lo necesitan entonces prácticamente te la puedes ir bandeando re bien sin ponerle base pero hay otras que pues sí lo requieren y estas yo creo que sí son como de las que lo requieren porque si vean los 100% los pies como muy pues como muy bien posicionados ¿no? si lo siento un poquito débles la puedes dejar así pero el menor movimiento vean el menor movimiento pues se tiende a caer ¿no? entonces prácticamente pues yo creo que una base es igual así está igual el guay como yo yo siento que en los pies que es como donde está el punto de esta pieza pero yo siento que con una base lo que me da y pues bueno amiguitos esto ha sido el review de esta primera figura y pues la apertura de la capa que si venían en set que no los compramos por separado que si son los ace toys que tanto el mundo le comentaba que eran super chingones super padres super chidos y pues bueno los tenemos y pues bueno ojalá que les haya gustado este review el primer review mañana no tendremos Power Rangers hasta el viernes la idea eran juntos pero no vamos a irlos turnando mañana vamos a tener otra figura y así los vamos tres esta semana seis con el White Ranger así que tres esta semana y tres la próxima bueno amiguitos ojalá les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle click a la campana y darle notificaciones para que les lleguen todos los avisos de los amigos que estamos subiendo al canal así mismo pues bueno que también visiten todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram nos den click nos compartan recuerden que eso nos ayuda a crecer en este canal y para tener pues mejores cosas para ustedes y también que pues ahí se dejen su comentario para cualquier cosa que no les guste que les guste si nos dejan un dislike pues que nos digan que uno ¿por qué? porque pues un dislike solamente no nos dice nada en cambio un dislike con un comentario pues ya nos ayuda pues a ver que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades pues bueno nos vemos en el próximo review de este su canal Toys Gallery News yo soy Josh él es Jason en Red Ranger y nos vemos en la próxima review bye amiguitos y nos vemos 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 y nos vemos